En una colonia popular de la ciudad de Danlí, la pradera número uno, un poco complicado de llegar hasta aquí, estamos en la cima prácticamente. En las últimas horas el Ministerio Público solicitó al juez competente medida de detención judicial en contra del señor Roosevelt Salgado, por suponerlo responsable de haber provocado la muerte a su propio hijo. Esta medida que tiene que purgarla de manera provisional mientras inicia la audiencia inicial en la tolva, según el vocero del Ministerio Público. Me encuentro con la madre aquí, Ramón y Televidentes, acá en la ciudad de Danlí, doña Ana Zúñiga, de 18 años de edad. Doña Ana, ha sufrido usted maltrato, golpe, estuvo embarazada, lamentable lo que ha sucedido con su hijo de dos años. Yo lo vengo sufriendo desde los 12 años, golpe, maltrato, humillaciones. Me trataba mal, siempre con amenazas. Ayer llegó a un punto que hasta mató a su propio hijo. Yo tengo una niñita de 3 años, también ha sufrido maltratos. Para ella, él era demasiado violento. ¿Él era el padre biológico de Roosevelt? De los 3 que tengo, son de él, biológica, son hijos de él. ¿Hace cuánto estaban juntos ustedes? Desde los 12 años me acompañé con él, son 7 años que tenía. ¿Él era muy violento? ¿Por qué? ¿Era violento, celoso? Celoso, era demasiado celoso. Usaba drogas. ¿Él se drogaba? Sí, usaba drogas. ¿Siempre que llegaba a su casa era maltrato? Ahí en la casa se drogaba y por cualquier cosa lo golpeaba. Al niño, cuando lo comenzó a golpear desde los dos días que nació, comenzó a atacarlo. Horrible, porque decía que no era de él. No quería. ¿Que no era hijo de él, decía? Sí, no lo quería. ¿Él negaba a su hijo? Él lo negaba. Y la foto es su hijo, ¿no? Que podemos enseñar acá, con el apoyo de Raúl Salinas. Él era cuando estaba en vida. Era una criatura tan linda. Él llegó al hospital, Gabriel Alvarado, con signos vitales todavía. Sí, el de Tegucigalpa también. Al hospital, escuela, estaba bien. Estuvo tres días respondiendo bien, pero el cerebrito ya lo tenía dañado. Yo no podía ir. Si vivía, me iba a quedar postradito en una cama con un vegetalito, pero no me importaba. Yo así lo iba a quedar, porque yo lo quería mucho. Es lamentable esta situación. ¿Hoy será sepultado en horas de la mañana, me comentaba? Sí, a las once de la mañana. Bueno, el testimonio Ramón Matute de la madre Ana Zúñiga, de 18 años, pues tras la muerte de su hijo, de apenas dos años de edad, aquí en la pradera, en la ciudad de las colinas Dan Lí. Así que saliremos nosotros pendientes durante la primera de la audiencia inicial en los próximos seis días. Primeros con la noticia, compañeros, hasta los estudios de TN9, TN5 Matutino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!